Vamos a más noticias, según el director del hospital Federico Mora, el presupuesto asignado y adicional por parte del Ministerio de Salud servirá para hacer las mejoras en este centro asistencial. Esli Mel Garejo con la información Esli, adelante, te escuchamos. Sí, así es, efectivamente, gracias y muy buenas tardes. Según el director del Hospital Nacional de Salud Mental, ya cuentan con un presupuesto adicional de 12 millones y medio de quetzales para el remozamiento y arreglar la infraestructura de este centro hospitalario. Incluye pago de planilla, incluye alimentación, incluye medicamentos, incluye todos los servicios que requiere una persona cuando está en un hospital. Este es un acuerdo interinstitucional donde han participado muchas instancias del gobierno, porque esto no es una situación solo de salud pública. Esto es de gobernación, es de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, es la vicepresidencia. Muchas instancias están involucradas en esto y los recursos ahorita principalmente vienen de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Aseguró también que en dos semanas se tiene previsto que concluyan la pared que dividirá a los privados de libertad. Por un agua, Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Gracias Esli. Ahora vamos con Dulce Rivera. Ella nos informa que mañana el Ministerio de Trabajo verificará el pago de aguinaldo en las diferentes empresas. ¿Cuál será la modalidad? La explica a continuación en directo. Dulce, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Del 16 al 24 de diciembre, cerca de 161 inspectores del Ministerio de Trabajo estarán visitando 4 mil empresas para verificar el cumplimiento del pago del aguinaldo. De acuerdo con el Ministro de Trabajo, el 24% de las empresas que visitan no cumplen con este incentivo laboral. Yo calcularía que no menos de unos 2 millones de guatemaltecos recibe su aguinaldo en estas fechas. Sin embargo, nosotros sabemos, como ya lo he dicho en otras conferencias de prensa, que hay 6 millones de guatemaltecos en la población económicamente activa. De esos, tal vez hay un millón que trabajan por autoempleo o a cuenta propia, trabajos familiares. Siempre hemos dicho que por lo menos hay unos 2 millones de guatemaltecos, entonces, en consecuencia, que no gozan de una relación laboral que les permite contar siquiera con un salario diario o semanal. Las empresas pueden hacer acuerdos con los trabajadores para el pago del aguinaldo. Si algún trabajador no lo recibe, puede presentar su denuncia ante el Ministerio de Trabajo para hacer un acto de conciliación. Nosotros hemos mantenido siempre el servicio de conciliación, porque en un primer momento nosotros queríamos que todos los inspectores de trabajo se orientaran a la visita a duría de empresas. Pero nos dimos cuenta que hay un fuerte grupo de trabajadores que visita la inspección para presentar su denuncia en todo el país. Entonces, hemos dejado una fuerza de inspectores para atender denuncias. Como lo decía, en el año 2012 fueron alrededor de 555 denuncias y se ha mantenido más o menos el número a nivel nacional. Las empresas que no cumplan con ese pago podrán ser sancionadas. Solo en este año, el Ministerio de Trabajo ha impuesto 6 millones de que exales por incumplimientos laborales. Por una, Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y ahora vamos con Ana Morales, que nos reporta que el Ejecutivo aún no ha definido el valor del salario mínimo, debido a que desde mayo se rompeó la mesa técnica que es la responsable de establecerlo. Ana, buenas tardes. Adelante con tu informe. Compañeros, buenas tardes. El salario mínimo es un tema que ahora está en discusión, pero principalmente en el Ejecutivo, puesto que en mayo de este año quedó rota una mesa en donde se discutía este tema, principalmente con el sector público, privado y la sociedad civil, entre otros. Pero desde ese mes quedó rota. Es por eso de que ahora el presidente estará tomando el tema. Pero aseguran no ha tomado ninguna decisión al respecto. En este momento, en las manos de él se encuentra esta situación, en base a que se disolvió la mesa, ¿verdad? Todos los participantes están fuera en este momento del diálogo, entonces alguien tiene que tomar la decisión y en este caso es el señor Ejecutivo. El vocero presidencial Jorge Ortega indicó que hasta el momento el Ejecutivo no ha tomado decisión alguna sobre el salario mínimo. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Héctor Xutuc. Y el ministro de Trabajo afirmó que será el próximo miércoles cuando se decida si habrá o no incremento al salario mínimo. En esos parámetros el gobierno de la república está esperando que los dictámenes tanto de la Junta Monetaria como del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se aúnen al debate y a la propuesta que surgió de cada uno de los sectores en la Comisión Nacional de Salario y con eso se tomará una decisión en los próximos días. Noticiero Guatevisión interactúa con la ciberaudiencia, aquellas personas que nos siguen también a través de las redes sociales y hoy por ejemplo subimos una fotografía captada el fin de semana de una familia que ignoró la prohibición de subirse a una estructura del patrimonio cultural. Esta ha generado diversas reacciones y nuestra compañera Verónica Orantes, encargada de las redes sociales en esta ocasión, nos tiene la información y estas reacciones Verónica. Buenas tardes, bienvenida a este señor. Buenas tardes, gracias William. Y así es, diferentes posturas pudimos observar en nuestra página de Facebook con la publicación de una fotografía de una familia que subió a una de las pirámides del Parque Tical y que ignoró el rótulo de prohibición. Uno de los comentarios que generó al instante 32 respuestas fue el de Pedro Antonio que posteó, que lo disfruten, es nuestro. Rodrigo Figueroa no tardó en contestar, es nuestro, tenés razón, pero si dice no subir es por algo, ¿no crees? Otra de las respuestas fue de Antonio Arguello Roque, va a ser nuestro, tiempo pasado, si no lo cuidan. Ludy Palacios escribió, cálmense, si esas pirámides se caen, por lo menos se sacaron una foto. Entre otros comentarios, la publicación de Arturo Cruz opinó, yo no encuentro nada de malo en lo que hace esta familia, no veo que estén utilizando químicos corrosivos. Mejor díganle a Arzu que deje de estar arruinando el Parque Central con el festival navideño. De forma contraria, Juan Alfonso Barrera posteó, es una pequeña muestra que en Guatemala no se respeta nada. Por eso cuando alguien tiene la oportunidad de estar a cargo público, lo primero que hace es abusar de él. Después no nos quejemos. Si queremos cambiar Guatemala, tenemos que cambiar nosotros. Eso fueron parte de los comentarios. William, no sé si nos podrías comentar también un poco de lo que tenemos en nuestra página para que nuestros cibernáuticas sigan comentando. Sí, es importante, Verónica, hacer realmente la salvedad y el llamado a que cuidemos este tipo de patrimonios porque realmente son únicos en el mundo. Y pues si está la prohibición visible en el lugar, pues hay que respetar, debemos de respetar el patrimonio de nuestro país. Ya hemos tenido muchas noticias de lo que ha pasado también en el Teatro Nacional cuando se realizó este evento de motocross. Realmente se dañan estas estructuras que son las que le dan el valor histórico a nuestro país. Pero también en las redes sociales usted puede encontrar la historia de Cubulco, en Baja Verapaz, un lugar, un municipio que tiene y que está afectado por la extrema pobreza y con mucha migración, Verónica. Así es. Es el 98%, comentaba en el reportaje, ¿verdad? Y otra de las cuestiones que también cabe es que recordemos que en esta temporada se puede publicar en nuestra página de Facebook fotografías de las tradiciones que usted realiza en Vísparas Navideños y nosotros las estaremos compartiendo. Es un gusto conocer sus comentarios. Recuerde seguirnos en nuestra página de Facebook, que la encuentra como Guatevisión, y en Twitter, arroba guatevisión guión bajo TV. Nos vemos en el noticiero de las 6 y 9 de la noche. Recuerde seguir comentando, su opinión es muy importante. Gracias, Verónica. Entonces, ya lo sabe usted, Verónica, ahora antes está en las redes sociales y usted puede ahí poner sus comentarios y también sugerencias o enviarnos fotografías de cualquier denuncia o situación anómala que usted encuentre en las redes sociales de Canal Guatevisión. Vamos ahora al corte comercial, Verónica. Regresamos en V. Gracias. Un gusto. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Aroldo Sánchez, los miércoles a las 10.30 de la noche. Arranca el proceso de selección de directores de la SAT. Los detalles en unos instantes. Gracias.